El ritmo, venimos jugando bien y gracias a Dios hoy se nos dio el resultado y salimos aquí. ¿Y en cuanto a la intensidad del partido? Bueno, creo que hay que seguir trabajando, hoy hay partidos perfectos. En el primer tiempo hoy fue un partido muy bien manejado. Sabíamos que ellos querían lo que pasó la vez pasada y había pasado por ahí. Hicimos buena presión, necesitamos bola por ahí, yo me comí una, pero al final fue jugar revanchas y me quedó yo. Y al final ganamos. ¿Siente que llegarán en buen momento? ¿Ese voto contra el Cruz Azul? Sí, es primero que ganó Dios, así que íbamos a hacer las cosas. ¿Cuándo te sientes que va todavía para que se sienta bien el equipo? Rirme, más detalles, trabajar más bola muerta, trabajar más la bola entre líneas y más profundo. Es parte de la cual está haciendo el trabajo. ¿Te perfilaste a pelear un puesto ahí en la delantera o será como el torneo pasado, más o menos metiéndote donde Machillo te ocurre? Bueno, de todos modos sabes que yo juego en cualquier posición. Ahora estoy jugando en la delantera, en el Magdalena está suspendido, Palacios vienen de allá. Y uno trata, uno trata de hacer las cosas y al final el profesor que toma las decisiones, yo hago lo mío, trabajo en la cancha, igual que todos los compañeros. Y al final el profesor que toma las decisiones, uno siempre quiere jugar, uno siempre quiere jugar y siempre quiere estar en los partidos más bonitos. ¿Pero te gusta más estar allá arriba o...? Ahorita sí, no, no todo problema. Si vengo de atrás, igual, todo eso es cosa bien, hay mucha gente, hay muy buenos jugadores propuestos. Y al final el profesor tiene la ventaja de que ponga siempre a marcar el equipo. ¿Están probando algo nuevo en cuanto al sistema? ¿Tomando en cuenta que no está Jonathan, que no está Jerry o que son nuevos natos, hermano? No, 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 es lo mismo, lo mismo que venimos haciendo, darle más funcionalidad, darle más, 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 hacerlo más, más claros para que el final ya no quede.